20 años de historia está cumpliendo Dermatológica, una de las clínicas pioneras para el cuidado de la piel en Colombia. Una iniciativa que desde Medellín ha buscado consolidar oportunidades para el cuidado de la piel, generando conciencia sobre esta. Y es que la piel es el órgano más importante de nuestro cuerpo. ¿Qué es la tecnología, investigación y los conocimientos para tratar la piel? Hemos avanzado en el tiempo. Hoy en día puede haber tratamientos tanto correctivos como preventivos, en donde incluso se puede hacer eliminación de los tatuajes al 100%. Tenemos una unidad especializada para todo tipo de rejuvenecimiento, sean líneas de expresión que están comenzando o también estrías, cicatrices por acné, cicatrices postparto. Entonces tenemos una cantidad de equipos que están a la vanguardia y están especializados según la necesidad de la lesión o de la necesidad de tratar. También tenemos una unidad muy bonita que le lleva dos años con nosotros que se llama Goodbye Tattoo. Es única en el mercado porque es una unidad que está concebida para hacer borrado, eliminación o atenación de tatuajes. Como parte de la celebración de esos 20 años de historia, Dermatológica abre dos nuevas sedes, una en Bogotá y otra en Barranquilla, buscando expandir su trabajo sobre el cuidado de la piel. Gracias. 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 Gracias.